muy buenos a todos y estamos en minecraft 1.11 vamos a ver un mod me he caído tío da igual lo difícil que me pongáis el parco lo haré vamos a ver un mod un mod que es que creo que yo creo que no lo grabar creo que no y lo vi yo pero no lo grabé como tal burrito la cuestión es un mod que añade waifus waifus que son bueno que convierte a los bichos de minecraft y tal los convierten chicas no sé por qué es una chominada porque no vamos a verlo vale tengo todos los bichos en total hay bichos que yo no conozco esto tengo dos no lo tiramos no hay bichos que yo no conozco y son porque son nuevos yo no los he visto pero bien vamos a pillar así hay muchos bichos que no cambian directamente dicho no se ha puesto todos para que veamos los que sí y los que no qué susto tío vale estos son los guardian estos no sí el del guardián para fuera bailarina te vas a hacer daño pero yegi yegi pero ves es súper súper chungo este mod hacía un montón que yo no lo veía y he visto que está actualizado y todo pero que está para un montón de versiones ya luego lo veremos tío ya está bien bicho muérete bien se ha muerto vale me ha dado la esponja como tal vale donkey que esto ya hemos visto que no creeper mira atacan igual esto no cambia nada atacan exactamente igual y yo levanta las manicas cuando le pegas es un poco rando vaca que no es pollo tampoco que spider estoy pensando igual se quema pero bueno este que tampoco es como molas y esto es la araña de cueva oye pero está guay es lo que os digo o sea es como muy eso si la hitbox un poco no es que pegar a los piecicos blaze da un poco de miedo todo se ha dicho si todavía tiene la cabeza si que debería funcionar porque el país es grande eso la hitbox parece que no cambia como tal no da la impresión de que la hitbox como tal no cambia pero aún así está guay está curioso más que nada voy a tirar todo esto aquí está bastante curiosete todo esto de los bichos waifus o como queráis llamarlo vale vamos a seguir viendo que me he puesto aquí un tejaito básicamente llama este bicho por ejemplo yo las llamas por ejemplo no las he visto en minecraft como tal pues como estamos en la 1.11 pues aprovecho que raro husk estos son los zombies del desierto no no la quita guay es súper kawaii muere muere vale caballo que ya hemos visto que no pero bueno estás como muy alargado tiene las patas muy grandes tía para afuera guardia que es lo mismo de otro color eso sí me hace gracia hombre esto supongo que en el agua podrá estar bien pero aquí espérate ven aquí no con mi puntería patatera muere muere madre mía que no hay manera de darle eh tú muere muere o vete al agua si yo lo que quiero es ponerte en el agua a ver que tal vale simplemente nada no tiene mucho más tiene un solo ojo lo cual se me hace raro es como el guardia los guardias estos tienen un ojo se supone no sé qué ha sonado tío espérate que se está haciendo de noche eh ahí está vale ghast oh perdón ay pero si molas un montón y el gorrito es la cabeza del bicho es súper kawaii parece que está vestida de novia eh eso sí mola un montón vale evoker este tampoco sé lo que es tú eres el nuevo verdad caray que tienen las mansiones esas raras sueltas esmeralda y tótem y esto para qué es no tengo ni idea en fin da igual son cosas que aún como digo yo no he visto entonces me endermite tú no tienes ninguna skill tú eres un caraculo eh enderman como la si la miras a los ojos se enfadará claro baño no te teletransportes no hombre en realidad no tienes ninguna animación para cuando mueren o sea simplemente se caen al suelo y ya está pero bueno vale vamos a ver más tenemos magma cube es súper random tío pero que están guay las skins realmente eh o sea el mod oye saldrán chiquitines espérate ahí va eres como naruto espérate espérate para y hay una que tiene que ser más grande ay que monas espérate no no puedo darte tengo que darle al suelo es que es muy chungo darle al suelo pero claro la hitbox como digo no se no se modifica entonces aunque nosotros veamos que son así de grandes en realidad no lo son en realidad siguen siendo chiquitines igual que el original baño estoy haciendo esto para que luego no molesten no por otra cosa no puedo darte vale ese era el magma cube vale conejo que ya hemos visto que no oveja no oso polar no tengo ni idea no tú tú que das nada pescado vale eh ocelot no pero parece que ha hecho dos no tres clics sin querer en serio cerdo nada mula nada pero molas un montón también y en serio porque la vaca seta si que tiene llevo unos cascos porque la vaca seta tiene skin paño se comporta igual tío como mola vale vamos a seguir viendo shulker no tú no tienes nada asoma what eh eres un timador tú fuera lo ha matado ya o no no tío estos bichos son un poco coñazo tú gracias caraculo stray ¿qué es esto dicho? stray a mi no me suena de nada stray pero es lo que digo a lo mejor soy yo yo que sé si bueno yo si tengo que ser yo que hace mil las actualizaciones siempre que salga una actualización yo no la reviso entonces eh no se lo que añade entonces supongo que esta sería una de esas cosas pero tú eres un esqueleto con arco o sea con flechas encantadas calamar no pobre calamar ¿por qué le hacen bullying al calamar? araña como mola pañao pañao tú spiderman hey ahí va te ha matado tu bola ha sido cosa tuya slime claro es super verde está guay como me cuesta darles tío vale esqueleton horse no este ya me parece a mi un poco raro pero estaría guay esqueleto normal si es un poco distinta la skin si 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 muere vale y tú también anda que molestas suena como super épico cuando recibe daño así le decís ay va que que guay mira hey ¿dónde tienes la hitbox tú? a los pies siempre hay que darle a los pies ay mola un montón vale veamos zombie horse supongo que tampoco el caballo zombie no zombie normal está guay la skin la cuestión es que parece que eso como que imita al original ¿no? lobo hoy va ay boqui kawaii ay que kawaii desuné eres super kawaii toma vale wither skeleton eres super grande tú si pero respeta más o menos los colores por eso digo que me mola witch espérate que la witch mola más aún hombre si te metes ahí dentro no te puedo ver bien espérate un momento vamos a arreglar esto ya que estoy zombie horse vale vale ¿puedo verte bien? sí que está guay eh está muy guay realmente toma 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 caráculo vale vindicator este no tengo ni idea vale es otro bicho de la mansión esa rara que han puesto verdad tengo ni idea de quién eres vindicator pero afuera eh villager anda esto que son los únicos medios humanos podrían haberlos cambiado vamos digo yo no sé vex ¿qué se supone que eres tú? tú eres algún bicho también de estos nuevos de la mansión ¿verdad? ostras ese sí que no tengo ni idea ¿qué era eso? vale vamos a ver los últimos tres que sería zombie pigman ay y tiene aquí el ojo como mola tío pachiu 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 parece que con estas skins igual no te los tomas tan en serio zombie villager el villager no pero el zombie sí o sea vale supongo das un poco de miedo parece la niña de la curva o no sé llevamos ya dos mods que dan un poquito de miedo ¿y tú qué eres? es ghast sister pero este bicho en minecraft está yo no lo he visto das un poco de miedo también tú muere vale da lágrima de ghast igualmente no sé en fin es un mod curiosete que como veis no es que sea muy útil ni mucho menos simplemente son skins skins de waifus waifus bueno me hace mucha gracia esa palabra waifu da igual bueno como veis son solo skins simplemente para hacer minecraft un pelín distinto pero bueno tenéis el link en la descripción es para espérate espérate porque aquí sí que es a ver esta es para la 1.11 pero está también para la 1.10.2 la 1.9.4 la 1.9.0 1.8.9 1.8.0 el ojo 1.7.10 y 1.7.2 y casi me quedo sin aliento diciéndolo pero bueno espero que os haya gustado ya os haya momentos como hay un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo